Música Conocemos de varias empresas, de varias asociaciones o empresas Que están extrayendo el agua para comunidades, lotificaciones, urbanizaciones En el Congo y en Santa Ana, o sea, fuera de la cuenca Eso es lo más preocupante, porque sí, por la información que tenemos Son varias mechas, son más de mil mechas, de mil chorros Que se están colocando fuera de la cuenca y eso nos preocupa Siempre las comunidades del lago extraen el agua del lago Ahí no tenemos anda, entonces esas 8500 personas Que habitan la cuenca de Coatepeque Utilizan el agua directamente para todo, el agua del lago Entonces, sí, la extracción es uno de nuestros principales problemas A que debemos atacar, pero lo debemos de atacar poco a poco Primero con un estudio, y ese estudio debe de ser acompañado Por el Ministerio del Medio Ambiente, porque es un cuerpo de agua nacional Y por ANDA, que es la institución a cargo de este tema Fundación Coatepeque viene desde los últimos 3 años Trabajando en el tema de manejo de desechos sólidos, la basura ¿Verdad? Porque en un principio se planteó que era lo primero Que debíamos atacar, porque es lo que se ve Primero es limpiar la casa, conforme lo que se había planteado La Junta Directiva, entonces comenzamos a trabajar El proyecto este de manejo de desechos sólidos Y ahora que el proyecto ya tiene su sitio de reciclaje Que las comunidades están prácticamente poco a poco comprendiendo El tema de reciclaje, de colocar la basura en las bolsas Que hemos trabajado con los guardianes también para la colocación Aunque es difícil, pero pues estamos avanzando en eso El siguiente punto es el problema grande del lago Que es el manejo de agua residual Que es aguas grises y aguas negras de contaminación Que también en el lago Coatepeque sufrimos de esto Realmente el problema del lago es que no hay alcantarillado Como no hay alcantarillado, aguas lluvias, aguas grises Todo se maneja por infiltración en el mejor de los casos Por pozo resumidero que también se utiliza en algunas comunidades Pero sobre todo por infiltración Eso implica que cada vez que llueve por escorrentía Todos los desperdicios, todas las aguas grises De cocinas, de las comunidades, de fuesas sépticas Van a parar al lago Prácticamente quizás un 80, 85% de los restaurantes y negocios del lago No cuentan con permisos Lo que ha sucedido es que anteriormente el Ministerio de Salud No estaba pendiente de lo que estaba ocurriendo en la cuenta Ha sido difícil acercar al Ministerio de Salud Al lago de Coatepeque Sobre todo porque no contábamos con un inspector de salud Desde hace dos años Para la cuenca de Coatepeque Especialmente para el sector del Congo Que son la mayoría de los restaurantes que están en ese sector Desde hace dos años no contamos con un inspector de salud Entonces lo que se ha planteado Es que la fundación va a pagarle a un inspector de salud Para que haga el trabajo de la inspección de todos los restaurantes del lago Y también para que haga el trabajo de todas las propiedades El lago de Coatepeque sí, estamos en una condición crítica Pero lo podemos salvar trabajando en conjunto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!